muy buenos días alumnos de taller de hamacas bienvenidos una vez más a su canal bienvenidos una vez más a su taller es un gusto es un placer que estén nuevamente acompañándome seguimos con la hamaca café con naranjas la vamos a aprovechar para mostrarles varias cositas de aquí en esta ocasión lo que estamos haciendo es aplicar detalles de petatillo vamos a ver que los tejidos no solamente son para hacer una hamacas completas sino que también los podemos utilizar como bellos detalles en las ambas en las mismas una de las cosas que les quiero explicar o aquí tenemos en pantalla estamos viendo que estamos aplicando un detalle de petatillo sin embargo les quiero comentar que éste no está correctamente aplicado les voy a explicar por qué cuando apliquemos un detalle se debe de ver esta línea que se ve aquí debe de dividir completamente y en este caso aún a pesar de que existe la línea se mira cómo está estas estas mallas bajan e invaden la este el detalle o invaden en la otra línea y esto no se debe de ver ahí está bueno les voy a mostrar entonces cómo es que se aplican correctamente si o cuál es la cuestión pues no se diga más bienvenidos a su canal adelante entonces para aplicar correctamente un detalle lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a hacer primeramente este hacia el lado contrario es decir las vueltas invertidas para hacer esta vuelta invertida se hace igual que la vuelta normal si quieres saber cómo se hace hay un video que se llama tejido de pino que lo encuentras en el canal si y ahí puedes ver este cómo se hace esta vuelta está explicada detalladamente y si no como siempre te digo solamente es cuestión de observar un poco pero también el video está bueno tiene un dibujo ahí te invito a que lo veas es otro tipo de dibujo ahí está la media vuelta y ya simplemente vamos a empezar a tejer hacia adelante los detalles que estamos aplicando son en el tejido de petatillo entonces ya conocemos la rutina del tejido de petatillo ya conocemos la técnica aquí solamente lo vamos a utilizar para hacer detalles de acuerdo quizá vamos a ir hacia el frente voy a hacer las vueltas completas que lleva si si tú quieres saber cómo se hace el tejido de petatillo también en el canal encuentras el video se llama así tejido de petatillo y ahí puedes ver la técnica de manera detallada termino las vueltas vamos a hacer dos vueltas invertidas y ya posteriormente para que veas cómo quedan ya tenemos aquí tejidas las dos vueltas ahí se han hecho uno, dos, tres, cuatro hilos de las dos vueltas invertidas en primera instancia no parece que tuviera alguna diferencia entre que las hubiera dado normal o las hubiera dado encontradas pero ahorita van a ver ustedes que si hay una gran diferencia entonces aquí ya lo que procede es hacer tu vuelta y hacer dos vueltas normales vamos a hacer las dos vueltas normales y después o posteriormente vamos a hacer nuevamente lo que son otras dos vueltas invertidas aplicar las aplicaciones de los detalles del tejido de petatillo van a ser en seis vueltas para que sean tres líneas de dibujo y para que de esa manera este dibujo o este detalle se vea insertado entre las dos franjas de manera que pareciera que las está uniendo o como si fuera una costura entre dos telas ¿de acuerdo? bien, ya nada más hay que hacer las cuatro vueltas restantes y ya para que veamos el resultado cómo debe de quedar correctamente y ya nada más hay que hacer entonces aquí tenemos ya las dos vueltas invertidas y ya tenemos aquí las dos vueltas normales ya las acabamos de hacer miren, uno, dos, tres, cuatro hilos que son las dos vueltas normales ¿si? el dibujo va así así es como va quedando y ya lo que resta es hacer las vueltas invertidas y posteriormente ya podemos continuar con el siguiente color que es el café vamos a terminar ya está y ya está ya está y ya está y ya está y ya está y ya está aquí estamos ya terminando el detalle con las otras dos vueltas invertidas de manera que aquí casi está terminando el detalle aquí tenemos guía naranja y tenemos aguja café falta cambiar esta guía naranja por una guía café y ya tejer con el siguiente color ¿si? obviamente como las otras vueltas ya van a ser normales van a ser hacia acá ya no van a ser invertidas entonces el efecto que buscamos es que estos estos estas vueltas finales también se distingan en el en el detalle vamos a ver vamos a ver que tal queda ¿de acuerdo? ya tenemos el detalle terminado aquí está miren ahí se puede ver la línea que les estaba yo diciendo ¿si? acá abajo tenemos el el que no está correctamente aplicado y se puede ver como esta malla invade el detalle ¿si? y acá podemos ver como corta perfectamente ahí está está cortando y se alcanza a distinguir las tres líneas de tejido sin a diferencia de este ¿si? que solamente se alcanza en a distinguir dos claro que ahí están las tres líneas pero no se distinguen miren ahí está una en perspectiva como se ve en diferencia con el otro se mira mucho mejor el segundo que hicimos se aprecia se corta ¿si? se secciona perfectamente lo que más me gusta de estos detalles es que sin hacer cosas tan complicadas podemos embellecer una hamaca como esta que si no los pusiéramos sería una hamaca básica de franjas muy bonita también sin embargo ya con los detalles de petatillo se embellece mucho más les dan esos toques bordados a las a las a las secciones esta una perspectiva para que vean como se como va quedando nuestra hamaca ¿si? listo entonces así no así si ¿si? así es como vamos a aplicar estos detalles les decía al principio del video este aplicar detalles pareciera que solamente es tejer un poquito del tejido que lijamos pero vemos que también como todo en la vida tiene su chiste acá tenemos más de lo que hicimos ahí está les decía toda navidad tiene su chiste entonces bueno aquí la intención de este video fue mostrarles la manera correcta de cómo se aplica un detalle en el caso del tejido de petatillo les agradezco enormemente por tomarse el tiempo de ver el video eso sería todo por hoy antes de despedirnos quiero invitar a las personas que nos visiten el día de hoy a que se suscriban a nuestro canal aquí pueden encontrar paso a paso cómo hacer una hamaca desde cero si tú no sabes hacer una hamaca si nunca has tejido una hamaca yo te enseño cómo entra al canal hay una lista de reproducción que se llama así se hace una hamaca contiene todos los pasos ¿si? de principio a fin las medidas de los armazones que utilizamos y ahí las puedes encontrar para que tú también las puedas hacer algo hermoso de este oficio es que es totalmente autosustentable lo que tú te gastes en hacer tu primera hamaca cuando la termines lo estás recuperando con este negocio con este arte no hay pierde no se pierde solamente es empezar empezar a hacerlo dedicarle tiempo dedicarle a veces no todo el día sino unos momentos durante el día ¿si? para ir avanzando a tu tejido a tu hamaca y al final de cuentas te digo lo que inviertas al principio lo recuperas cuando termines tu primera hamaca bien pues me despido les deseo que tengan un excelente día espero que lo hayan disfrutado espero que les haya gustado pero sobre todo como siempre les digo que sea de gran utilidad para ustedes que les sirva lo que les estoy mostrando lo que les estoy enseñando que tengan un excelente día nos vemos en un siguiente video ¡Gracias!